Un lugar más inertal a éstos, que uno lo describe en términos de formaciones esquimiales para tener sentido, para dar sentido a estas instituciones. Y aquí los NJ pueden ser operados y no aportados, el mismo que. Y uno pide, pero uno pide que estén definidos, en un espacio lento, que se cumpla esta desigualdad. Y bueno, que G resulta ser el generador de ese mismo grupo, fuertemente continuo del generador, es un H, en H, en el sentido importante también que no un autor del H, es un H. Entonces, a este tipo de... cuando existen las expresiones de este estilo, cuando existe un generador de este estilo, cuando la emoción para el segundo lugar se va a decir así, es el que vamos a estar. Es, digamos, el K, ¿no? A la forma... A la forma de escribir los dominios en el que se va a hacer. Ahora bien, el ejemplo que se puede mostrar es que resulta ser estable, se puede escribir en la forma... ... y la misma. Aquí están los E. Aquí está el K. Y en el K. Y en el K, el subespacio donde el espacio, donde el espacio, donde el espacio, sería el medio de esta escolaridad. Aquí se da, en la descripción de la descripción extranjera. Pero hay segmentos grupos que no tienen programación extranjera. Hay algunos amigos que son muy similares que no tienen programación extranjera. Este es un ejemplo. Aquí, el H, va a ser el L2 de la descripción recta. Y con L2H se va a anemotar al numerador de... Igual, para la clase de superadoles, es más igual que los superadoles integrantes sobre H. Y vamos a anemotar por W, o sea, la misma métrica que al núcleo. Y se va a anemotar. Pero, en general, no cualquiera que lo ha anemotar por W. Por ejemplo, si el núcleo está en el L2 de un producto, el parador representa ser un parador K. La clase de paradores K. La está denotando por L2H. Pero, por ejemplo, las condiciones para que el operador resulte... Un operador de la clase de trazas son más complicadas, mucho más complicadas que esto. Tiene que cumplirse que el núcleo cumpla esta condición. Que esta función sea integrable. Donde esta función se define así. Este es un torneo del número de las sobreconas. ¿Verdad? Además, no basta. Esta es una condición adicional para asegurar que un elemento, un núcleo, un núcleo, un núcleo, un núcleo, una clase de grasa. Incluso, por ejemplo, el trascimiento. Bueno, en fin. Aquí se construye un circuito, un circuito, un circuito. Vamos a tomar primero con un generador, que es este estilo, con este operador. Este aquí. Este tenemos un circuito que voy a encontrar con el C0T. Este es un circuito que se puede escribir. Aquí está escrito. Actuando sobre un subespacio. ¿Verdad? Este está actuando sobre el núcleo. Este es un espacio que es un operador que es fácil. Sobre los... Sobre estos... Sobre el... Sobre este espacio que es un espacio humano. Está actuando así y... Sobre el núcleo se está actuando en este momento. Exactamente. Para que los núcleos que tengan la posibilidad de que sean absolutamente diferenciados en el territorio, de este... de este... de este... el núcleo. Y que se alumen de la frontera, que tengan animados profesionales de C0T. Aquí, en esta expresión, en el público, la forma de las funciones, C0T1, que son estas. Es una forma específica. Resulta que después de ver, que acabo de describir, de estas funciones que... tienen derivadas cositas... copas en 2700 . Son donutas derivables en... el interior, que se mueren la núcleo... Aquí. En este vazio deándose en la bátil, esta subvocación es eléctrico. Ademas... Que este... Deja a los operadores del espacio de傘. También en el oriente, y se puede tomar el igual, o sea, usando la dualidad de esta, se puede tomar el igual y resulta que el igual es un semi-grupo estándar, aquí está la representación o sea, ¿quién sería? ¿no se lejó? Bueno, aquí se ve, aquí es derivada, aquí es derivada entonces hay una, hay una que es derivación, el operador es derivación este es el G, o sea, aquí hay derivación dos veces, actuando a la izquierda y la derecha, entonces esta es una arquitectura estándar, ahora es el grupo T0 ¿verdad? Sin embargo, si se le capturó un poco, si al generador de T0 se le capturó un poco con esta expresión aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un generador que ya no, el generador es el grupo, ¿sí? Pero tenemos aquí, pero este es el grupo un poco más estándar, es demasiado sincronal, este es el operador, ¿verdad? La manera en que se demuestra el primer estándar es, como si no fuera, entonces en el dominio de su operador, también contenidos todos estos operadores, ¿verdad? con los rectores, ¿verdad? con los rectores, ¿verdad? se comprimía además que la acción dentro del del año 1909, el montel turbado, y el montel turbado coinciden en este espacio y aquí se entendía que los micrófonos sean, ¿verdad? el montel turbado coinciden, y este se dejando en este espacio más o menos así van a la demostración. Esa es pública, hay tres técnicos complicados, pero estos son los centros que no necesitan, ¿no? Y ahora voy a la parte final de mi plática, que es, ¿cómo escapar de estos micrófonos muy similares? ¿Cómo cuidarse de ellos? ¿Cómo cuidarse de ellos? ¿Cómo cuidarse de no caer en esas clases? ¿Has especializado cierto tipo de computaciones de cierto tipo de espacios, ¿no? Es un trabajo que hizo público hace corta hace muchos años, y que, bueno, recientemente me di cuenta de que había hecho algo así como de representaciones estándares, ¿no? El contrato de representaciones estándares. Entonces, aquí vamos a presentarnos en este objeto, en este cuadro. En esta forma canónica del generador, un objeto importante es esta, esta es la extensión. Es lo que llamamos la parte completamente positiva del generador. Entonces, vamos a pensar en el espacio de todas estas transformaciones completamente positivas. Y eso es lo que vamos a completar, es decir, vamos a aflojar un poco los celos, entonces, vamos a darles una nota, pero sin darles demasiado, para lograr tener generadores que no sean tan similares, que sean estándares, ¿no? Entonces, esta transformación completamente positiva, la normática de este espacio, este espacio, este espacio. La positividad completa es decir esto, ya había hablado de estas dos condiciones, la positividad y la normalidad. se computa de todas las transformaciones completamente positivas. que es la normativa, que es la situación muy común. Y hay un problema que lo manejo de todas las transformaciones positivas que ya están no positivas. Y de la normativa tiene una aplicación en este estilo. Y como ven, el cementerio se ve nada acá en la superficie de la superficie de la superficie. Entonces, para hacer crecer este espacio, se definen unas centrométricas de centrométricas. Estas centrométricas están realizadas con un espacio de hacha que se supone que, en este caso, el clínico establece, efectivamente, la hacha en hacha. Se llaman acá, ese es un espacio. Para cada parte de sus conjuntos hay B. El A y el K, compacto, está siendo el único universo. Y el B, compacto, por ejemplo, B, está en H. Se define esta familia de centrométricas. No depende de qué hable. Yo le entro que a qué es mi familia. No, no se nos convierte en el centro. Se define así. Estas son las centrométricas. Es un placer de estas, unas familias centrométricas. Bueno, aquí estoy preguntando. Y, digamos, que nos preguntamos si nos traen y se nos aportamos. Y consideramos que nos preocupa todas estas centrométricas, ¿verdad? A veces, ¿no? Se provee al producto de los conjuntos completamente positivos, de un tipo de espacio y uno. Y se puede hacer una completación. Entonces, se hace una completación. Y a la completación le llamamos Cp de H y K. Esta es la completación. Este es respecto de las familias centrométricas. Entonces, siempre hay que hacer un Cp de H y K. Y, bueno, si K es H, lo coincide. Lo coincide. Lo coincide. Esta es la finalidad de este punto. Esto es lo cual es que son los variables de vector. ¿no? Es lineal... Es extraño en las variables de vector. ¿En estas variables? Son las variables de vector. Y es lineal en la vector. Es completamente positivo en este sentido. Es una generalización de la posibilidad, porque estas no necesariamente son... no tienen limitación de graos. ¿Cuándo sabemos todos los que tienen limitación de graos, precisamente ese es el punto. De que estas tienen limitación de graos. Y para cada equis esto resulta por fin no en los gobiernos. Para cada un fijo esta puerta es normal y si se cumple esa condición. Entonces, estas son cuatro condiciones que resulta que son necesarias y subsegues para crear un elemento que pertenezca a este espacio, a la publicación. Bueno, ahora el propósito ahora es ver que estas tienen una reputación de clavos. Es decir, que para estas existe una familia de clavos. Una familia de clavos. Una familia de clavos. Una familia de clavos. La familia, como se dice. La familia de clavos. En función de que la constitución de votos ahora va a ser un tipo de baseball. No van a ser reputados, pero sí no va a ser un control sobre ellos. Ah, está. Vamos a estar reputados para hacer una nueva competencia. que se están en la completación. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos al caso... Hay que poner hipótesis, por supuesto. Vamos a suponer que el subespacio que lo está, desde que una ley que está en el espacio de fibra inicial, es un espacio de fibra, a su vez, ¿no? La que tenemos así es un arma y así es un poco que tenemos, es un arma, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se puede conseguir un operador que está tensamente atribuido en un espacio grande, uno de los niños coincide con K, y se desplaza esta propiedad. El único tipo de intermo de K es por esta manera, a través del operador A. En este caso, básicamente, tenemos la comunicación que se conoce para formas escliniales, ¿verdad? La condición de que estén continuamente encarnados, de veces continuamente encarnados, significa que es igualdad, ¿verdad? Entonces, uno puede considerar esta transformación, que resulta ser una forma esclinial, y la forma escliniales, y la forma escliniales está tensamente definida, y, como se ve en esa representación, existe un operador, ¿verdad? de examen del niño, en cierto momento, bueno, en cierto dominio, y el operador que nos interesa es en la raíz cuadrada, ese es el A que hace esto, ¿verdad? y que realiza el punto interno es el punto interno en un espacio grande, pero aplicado a las imágenes de la jornada en el medio del proceso. Entonces, hay otras propiedades, como el centro de referencia resolvente de este proceso, y eso se ve más clara, bueno, aquí están así, pero básicamente es consecuencia de la condición de espacio total, está densamente tratable, porque no hay densamente tratable. En ese tema, tienen... seis minutos, ¿también? No, seis. Entonces, esta es la demostración, o sea que, en realidad, todo el video escrito, todo el espacio total, tiene un escrito, a través de un operador, que es la raíz cuadrada de este texto del ámbito. Aquí está la demostración de que el operador es inundable. Entonces, el ámbito de la situación tiene un intercapotado y por lo tanto, es cierto, el cero, por lo tanto, ¿no? Bueno, entonces, hay una serie de consecuencias de esto. El primero es que este operador es este mismo, no solo lambda, sino es que el mismo es invertible. ahora, bueno, lo que hacemos, se nos está diciendo que eso es el movimiento isométrico entre, el movimiento isométrico de K, y, en este caso, el lambda primero. además, la norma de este operador, del universo del lambda, no responde igual que de la costa, la costa, la costa, la costa, la continuidad, la, 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 y se puede asegurar que ese es uno, si, porque si es necesario, se cambia el punto interno, por un año, pues, solamente esto, por esta suma, y se lo representa a través. Hay otra, otro que es importante aquí, es la aplicación, esta, es, una persona, de la chimeleta, es concentradora, sobre la H, y la aplicación es esta, es una conjugación con este, el grano de la A, y, como, el lambda, es un significado, no, Gracias.